Con Paulo Cebal, Javier Aflores y Edwin Joseph en este último viernes de eliminación donde hay dos cantantes que pasarán a la semana final. La primera decisión ya la está tomando el jurado en este instante. Discute Cristian Natalino con Maestel Montenegro, con Leila Cáceres y con Claudia Miranda. Se ponen de acuerdo, intercambian puntos de vista. Discuten porque es uno solo o una. ¿Quién, a juicio del jurado, será la salvada? Y por lo tanto, le preguntaremos a continuación, Paulo Cebal, Javier Aflores o Edwin Joseph, ¿Quién es el primero o la primera? ¿Quién es el talento en pasar a la semana final? Del Gran Rojo, Cristian Natalino. Cristian Natalino. Gracias. El artista que pasa a la semana final del Gran Rojo es... Momento de tensión en rojo. Edwin Joseph, Edwin Joseph, Edwin Joseph, a la semana final. Pasa la semana final. Edwin Joseph. Edwin Joseph pasa a la semana final junto a Ben Sadurani, Pia María Silva. Tres nombres confinados que estarán en la semana final rumbo a la gala final del próximo 20 de diciembre. Gala final de cantantes y bailarines y encantantes. Edwin Joseph. Se junta a Pia María Silva y Ben Sadurani, que ahora deberán tomar una importante decisión, Jaime Gabañino. Llegó el momento. La hora de la verdad ha llegado. Es el viernes de eliminación en el Gran Rojo. Es el último viernes de eliminación. En este caso de cantantes, Javiera, que salga todo bien. Querida Javiera, gracias por todo hasta aquí. Querido Pablo también, que salga todo bien. Ambos protagonistas de esta última fila de eliminación. Vamos a preguntarle a quien acaba de ser salvado por... El jurado que ya está en la semana final del Gran Rojo, Edwin Joseph. que nos diga, que nos comparta brevemente su orientación, su criterio y luego que nos manifieste el primer voto. Son solamente tres votos de los cuales depende el futuro inmediato de Javiera o de Paulo Silva. Felicitaciones, Edwin. Muchísimas gracias. Bueno, sabemos que estamos a corto tiempo, pero... Ay, no sé, no sé, no sé. ¿Le sirve pasar directamente? La hora de la verdad. ¿Quiere pasar directamente? Y después conversa con Javier y con Pablo. Adelante, querido Edwin Joseph. Acaba de ser instalado en la semana final. Con el voto del jurado junto a Pia María Silva y Benja Durán. Y en esta instancia Edwin se inclina por Javiera Flores. Le da su primer voto de un total de tres. Uno para Javiera, cero para Pablo. Hasta este momento Pia María ya está en la semana final. Queremos pedirle, por favor, que pase. Si nos quiere decir brevemente un comentario. Sí, prefiero pasar. Prefiere pasar. Muy bien, Pia María Silva pasa directamente y le da un voto a Paulo Sebal y deja esto empatado a un voto. Y todo esto queda en manos porque no es posible el empate. Todo queda en manos del primero en haberse instalado en la semana final. Ha estado ensayando. Sabe que la próxima semana, la semana final del Gran Rojo, lo puede instalar en la gala final. No ha dejado de ensayar él. Y ha observado atentamente la presentación de sus compañeros, Paulo Sebal y de Javiera Flores, que hoy día protagonizan la última fila de eliminación. Y todo, querido Benja, está por lo menos en lo inmediato en sus manos. ¿Nos quiere compartir algún comentario? Uf, muy complejo. Creo que han sido poquitas las veces que me ha tocado estar en esta posición de decidir. Y está difícil, muy difícil, pero debo ser fiel a mis convicciones como cantante. Y quien creo que estuvo mejor hoy día, mejor logrado, va a ser por la persona que le voy a dar el voto. La presentación de hoy día, quien cree que estuvo mejor logrado, es a juicio de Benja Durán, Paulo Sebal. Y Paulo Sebal entonces es el nuevo nombre instalado en la semana final del Gran Rojo junto a Benja Durán, junto a Edwin Joseph y Pia María Silva. Primero, a usted, querida Javi, si me espera un segundito, por favor, para abrazarla, por favor, el público también, le aplaude y a usted, Paulo, felicitarlo, porque ya está en la semana final del Gran Rojo. Sí, sin palabras, la verdad, solo agradecer a los chicos, a ellos, a ellos. Muchas gracias, chicos. A usted, Paulo, ya está. Junto a Benja Durán, junto a Pia María y Edwin Joseph, en la semana final, querida Javiera. Es decir, aquí hay un problema de diseño, porque deberían estar todos, ahora lo entiende el jurado, cuando dice que quisiéramos que todos estuvieran, pero felicidades, gracias por ti. Yo creo que fue la barba. Ah, no, hoy estoy súper contenta por mis compañeros, de verdad, le agradezco demasiado la ayuda que me dieron cuando entré. Agradezco infinito haber conocido a la gente que conozco. Lloro de emoción, porque estoy muy feliz por lo que me ha entregado Rojo. Me quedo con las amistades que conocí acá, y nada, que los amo mucho. Gracias por la oportunidad, y acuérdense de mi cara, porque ya me van a ver pronto muy alto. Así va a ser, confiamos en eso, querida Javiera. Sin barba, por supuesto. Gracias. Sin barba, por supuesto, dice. Acuérdense de mi cara, pero sin barba, por favor. Gracias. Javiera Flores, muchísimas gracias. Nueva eliminada. Aquí se cierra la antesala de la semana final, que comienza el lunes, querido Jaime. Así es. Nueva semana. Javiera Flores, abandona la conferencia. 20, viernes 20 de diciembre, en la gala única de cantantes y bailarines, donde llegarán solo tres de cuatro cantantes y cuatro bailarines. Al jurado, Cristian Maistel Neylas, Claudia, muchísimas gracias al público. Usted, Jaime Dabañino, hasta el próximo lunes. Muy buenas noches.